Hay que recordar que había hecho ya el gobernador Rubén Moreira un decreto especial estableciendo la gratuidad del registro. Y esto viene a complementar y establecer ya la obligatoriedad permanente de esta disposición, que complementa y establece el derecho de todos al nombre, el derecho de los jóvenes y de los niños en Coahuila a tener este importante instrumento legal que permite el reconocimiento de su identidad. El trámite sigue siendo el mismo, hay que ir a la oficialía del registro civil a hacer el trámite, solo que ahora ya no tendrá costo alguno. ¿Qué beneficio? Bueno, pues son miles y miles de personas, más de 40 mil nacimientos al año y esto lo que permite es que no solo sea graboso, sino que todo el mundo accese de una manera eficiente este servicio. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.